El video que estás a punto de ver contiene material y teorías propias basadas en la historia de KOF XIV y la saga de las dimensiones, el fin del mismo es entretener y crear conjeturas de cómo podrían quedar los equipos para la siguiente entrega según lo antes mencionado, además de tener una opinión a nuestro gusto que servirá para generar interacción entre ustedes y alrededor de KOF. Si tienes una opinión diferente es muy válida y con gusto la leeremos en la caja de comentarios, nuestro propósito también es aportar un plus al universo de SNK y mencionar algunos datos curiosos sobre este tema que genera mucha expectativa entre los fans. Saludos a ti que estás mirando este video tal vez desde algún bar de mala muerte, soy Evergins y les traigo la sección del canal llamada Pronósticos Team KOF XV, en donde estaremos hablando de cómo sería el roster de KOF XV basándonos en la historia y en gustos propios. Cabe aclarar que cada quien es libre de dar su punto de vista y todos son muy válidos, así que esperamos poder interactuar con ustedes en esta sección. Amigos míos, nuestros análisis avanzan poco a poco y el roster cada vez se mira más completo, más vivo. ¡No te lo juro! Y como es costumbre, llegó la hora de revelar quién será el siguiente equipo a analizar. Bueno amigos, agárrense porque viene uno de los teams más inestables de todo KOF, un equipo donde solo las chicas pueden ingresar, unas se iban mientras que otras regresaban. ¿Les suena esto familiar? Pues no, no estoy hablando de las Pussycat Dolls, mucho menos de las Jeans, que cambian integrantes como yo de chones. Nunca he hablado más de ellas, o sea, lo saben en mi vida y yo dejaré que a mí me desea negra. Bueno, es un equipo muy popular y que ha dado muy buenas batallas en KOF. Así es mis queridos amigos, recibamos con una ovación al Women Team para KOF XV. Así es que vamos a conocer a sus integrantes. Pionera del Women Team y la fundadora, pues ella tuvo la idea de formar un equipo conformado por puras chicas, originaria del juego Art of Fighting y la hija menor de su familia. Ella es la simpática Yuri Sakazaki. Una bella mujer que domina el arte del Muay Thai. Con el tiempo se convirtió en una chica muy fuerte y parte fundamental del team donde ella se encuentre. También originaria del Art of Fighting, ella es King. Una chica que ha demostrado que la mujer puede ser más fuerte que el hombre. Junto a sus compañeras originales, se abrió paso en el torneo de KOF 94 y llegaron lejos. Muy rápida, ágil y con un arte ninja que la vuelve letal contra el que se le ponga enfrente. Así es amigos, ella es Mai Shiranui. Ahora que conocemos a las posibles candidatas para el Women Team para este KOF XV, vayamos con la historia, pues es algo larga. Uff, este es el equipo que más dudé en formar, pues como ustedes ya saben, el Women Team es el grupo con más cambios en sus alineaciones. Han desfilado sin fin de chicas peleadoras, que en cada entrega le han brindado una cara distinta al team. No obstante, vamos a ver por qué ellas podrían ser las tres chicas que mejor conformarían al equipo. Para ello, debemos analizar y hablar un poco de su final en KOF XIV. ¿Listos? Pues vamos allá. Este es el final más cómico de KOF XIV, ya que cuenta que después del torneo, Mai, King y Alice se dirigen al negocio de Richard Mayer a festejar sus victorias. Además, podemos apreciar que peleadoras que han sido parte del team y otras que no, están ahí para apoyar y felicitar a sus colegas. Chicas como V-Janet, Hinako, Xiangfei, Kazumi, Malin y demás, se divierten de lo lindo. Pero ya tomando la historia en serio, hay chicas que van a quedar descartadas para KOF XV. ¿Por qué? Pues porque hemos analizado a detalle qué es lo que podría suceder en el siguiente torneo, ya que son muchas peleadoras para un solo equipo. Pero, ¿por qué no hacer dos equipos de chicas? No suena mal, y ya en otras ocasiones ha sucedido. Veamos con detenimiento qué chicas están descartadas y por qué de este primer woman team. Lick Xiangfei Como ya lo dijimos en un video del top de personajes que merecen regresar, y si no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Xiangfei, lamentablemente a nivel arte marcial y diseño, tiene un reemplazo que es muy muy. Las dos son muy parecidas en todos los sentidos, y la verdad no le veo caso tener a dos personajes así en el juego. Así que Xiangfei, tiene una probabilidad del 10% de estar en un woman team. Kazumi Todo Chica que tiene ya la porra de muchos fans que la piden de regreso. Con una jugabilidad muy buena y aceptable, podría ser candidata al equipo. Mas a nivel historia, hay otras chicas que tienen más peso que ella. Así que no la descarto en un woman team, pero para el clásico, le doy un 30% de probabilidad de que sea verdad. Malin Ella sí perteneció a un equipo de puras mujeres, sin embargo, la niña Choi, como muchos la conocen, carece de popularidad que otras chicas tienen. Es un buen personaje, pero a criterio propio no la veo aún en KOF XV, ni en ningún equipo. Solo le doy un 10% de porcentaje positivo. Bee Janet Dentro de la historia de KOF XIII, se supone que esta bella chica estaba organizando su propio woman team, mismo que nunca se realizó y quedó fuera de la jugada. A ella sí la veo en un equipo femenino, aunque para el original le daría un 15%, pues hay chance de que se vaya a un equipo donde también haya hombres como integrantes. Jinako Shiho Esta chica solo tuvo la mala fortuna de ser un rumor como DLC para KOF XIV. A pesar de eso, hay gente que la pide de regreso y que por su jugabilidad la ve muy buena al momento de cumbiar. También presiento que puede reaparecer en un team femenino, ya sea el primero o el segundo. Le doy un 30% de porcentaje positivo para que sea verdad. Vanessa, Jotaru y Mari La única de estas tres chicas en estar en el woman team fue Mari. Por su parte, Vanessa y Jotaru han aparecido de manera constante en los finales de este equipo. Aunque pienso que Vanessa y Mari se van a otro equipo juntas. Ya hay análisis de ese equipo. Link en la descripción. Jotaru, sin embargo, carece de peso en la historia, así que a ella le doy solo un 5% de que sea verdad. Chizuru Kagura Recordemos que ella estuvo en el woman team en KOF 97. Tendría una probabilidad mínima de estar en este nuevo woman team, ya que también podría aportar algo extra junto a Yori y Kyo. Así que en este team le doy un 30% de que esté. Alice Ahora bien mis amigos, esta chica fan de Terry tiene el 50-50 de gusto entre el público cofero. Algunos la quieren por su jugabilidad que es muy buena y otros no. Al ser solo un aprendiz que se esfuerza, creo que ella vendría bien en un equipo femenino secundario, mismo del que les hablaré en otro video. Mientras tanto, le doy un 40% de probabilidad de que aparezca en el original woman team. Ya aclarado este punto, veamos que es lo que motivaría a Yori a regresar con sus compañeras y ayudar en la batalla de las dimensiones. Pues créanme que hay una muy buena razón, y la razón se llama Takuma. No te lo juras. Pues sí amigos, dada la explosión de Verse, los personajes más veteranos, por no llamarles viejos, como Tung Fu, Chin, Saizyu y Takuma, deberían unirse en esta batalla. Ya que son los más experimentados, así que Takuma regresaría con todo el Art of Fighting Team, dándose la oportunidad a Yori para reingresar al equipo de mujeres. Mientras tanto, Alice, tal vez antes de saber esa parte de la historia, sea la que se pueda aliar a otras chicas peleadoras. Ya sea para probar suerte, o porque tal vez se lleve mejor con Kazumi u otra chica. Así que le daría las gracias a Mai y King por la oportunidad, pero ella se fijaría como meta, abrirse camino en otro equipo y demostrar lo fuerte que se ha vuelto con el paso del tiempo. Así es como las piezas del rompecabezas quedarían super acopladas, para que Yori esté con sus amigas y juntas puedan avanzar en este torneo. La idea tiene el sustento del regreso de Takuma, y apoya con creces a esta teoría. Amigos, así que yo le voy a dar a esta formación un 70% de probabilidad para que se vuelva oficial en KOF 15. Agreguemos al Team a nuestro roster. Qué bonito es lo bonito, se va llenando cada vez más. Y bien amigos, las preguntas del video son las siguientes. ¿Yuri merece volver al Team? ¿Sí, no y por qué? ¿Qué otra chica crees tú que merezca un lugar en el equipo? ¿Te gustaría que hubiera un segundo Woman Team? ¿A qué chicas meterías a este segundo equipo femenino? Quiero dar los créditos a dos personas que me han ayudado a traerles este tipo de material. El buen amigo Dostec Rosas por la edición del video y el apoyo en todo momento para ADK con material. Y también al amigo Shenon Kusanagi por el increíble diseño del roster y el material que aporta a la comunidad KOFERA. Les voy a dejar los links de sus respectivos canales, así es que sigan su trabajo por favor, sé que les gustará. También quiero agradecer a la gente que se suma día con día al canal, pronto les mandaré saludos en un video. Al buen amigo JuanJosé YouTube y Alain por apoyarme siendo editores de páginas alternas que tenemos. Al amigo de la página Shermikoff por el apoyo. Y a Julio César de KOF All Star MX por compartir los videos en sus redes. Y a todos los patrocinadores, Canon, Dagos, Bongola y bueno ya, ya, ya. Esperamos que este análisis te haya gustado y si es así, no te olvides de comentar, de dejar tu manita arriba y suscribirte, ya que eso nos apoya para seguir adelante en el canal. También te recomendamos activar la campana de notificaciones, ya que transmitimos gameplays casi todos los días. En alrededor de KOF estamos de fiesta, ya que cumplimos 7 años en redes sociales. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a ver nuestros demás análisis, tal vez puedan ser de tu interés. Sin más por el momento, se despide su amigo Evergins. Cambio y fuera señores. Cambio y fuera señores. Cambio y fuera señores. Cambio y fuera señores. Cambio y fuera señores.